Tengo una pregunta. ¿Qué prefieres? ¿La vida de una persona, familia que tiene un millón de dólares o una familia que vale 10 millones de dólares? Creo que la respuesta de todos, con una pregunta así de directa, diría, la de 10 millones. El éxito, déjame llamar 10 millones de dólares, éxito en grande. Ahora, como nos pintan el éxito en grande, no es la vida de una familia que vale un millón de dólares. Normalmente cuando pensamos en éxito, y uno no piensa en las cantidades, más o menos cuando uno es millonario, tu vida va a ser de avión privado. Ahí vemos las imágenes que nos ponen. Nos pintan un carro deportivo, una cabaña en Tailandia en medio del agua, sin ventanas, sin nada más, con las puras cortinitas colgando. Y nos pintan esa imagen. Ahora déjenme les digo una cosa. Ese tipo de vida no se la da a una persona que es millonaria y vale un millón de dólares. Eso tal vez sería el nivel de vida de alguien que vale 10 millones o más. Porque un millón, que a propósito, un millón de dólares, lo están alcanzando los macheteros solo siendo buenos administradores. Pero déjame hablar de la diferencia en esta pregunta y con este tema del éxito que le venía tocando en el último programa porque creo que es muy importante. En Estados Unidos hay un millón cuatrocientas cincuenta y seis mil trescientas treinta y seis familias en este momento que valen 10 millones o más. Si divides eso entre la población, significa que el punto cero cero cuatro por ciento de la población son decamillonarios. Estamos hablando que de cien personas, ni siquiera una vale diez millones de dólares. O sea, el cuarenta por ciento de un por ciento. O sea, cuarenta centavos de cada cien. No, ni cuarenta. No, un penny de un dólar sería un por ciento. Divide un centavito, divídelo en diez y cuatro de esos pedacitos es la probabilidad, el porcentaje de personas que valen diez millones de dólares. A propósito, familias millonarias en Estados Unidos hay veinte millones de familias, veinte punto veintisiete millones de familias, que es como el seis punto catorce por ciento. O sea, de de cien familias, seis valen por lo menos un millón de dólares. Ahora, para que tú, para que te suceda el éxito a ese nivel. Los que venden las fórmulas del éxito te van a decir que tienes que olvidarte de tu vida. Trabajar por veinte años, siete días a la semana, dormir tres horas al día y te lo dice muy claro porque dormir es para los flojos, para los holgazanes. Duerme cuando te mueras. Ahorita es momento de hacer dinero. Dile a tu familia que lo estés haciendo cuando te pongan presión. Dile que lo haces por ellos. Y este es un mensaje muy común que le llega a cualquier persona que hace una búsqueda sobre cómo mejorar sus finanzas. Muchos de ellos están pagando publicidad para que sus videos, la venta de sus cursos, salgan, te salgan ahí cuando tienes el teléfono en las manos. Y a propósito, la gente que recomienda cursos para cómo llegar a tener esta vida, ellos mismos no valen diez millones de dólares. Porque la gente que vale diez millones de dólares están haciendo lo que los llevó a tener ese valor financiero. La gente que tiene éxito. Estamos hablando que son unos cuantas y son personas cuando cuando esas personas que tienen ese tipo de éxito y realmente lo tienen el éxito. Son personas muy escasas. Que están dispuestos a trabajar veinte horas al día y todavía así muchas cosas vinieron. A chocar para que esa persona tenga ese valor financiero. Tal vez lo que te quiero decir hoy es que tú te puedes acabar tu vida buscando ese nivel de riqueza. Y todavía así la probabilidad de que la alcances, ya les dije, es menos del uno por ciento. Básicamente están diciendo. Trabaja muy duro. Olvídate de la felicidad por veinte años y te prometo que en veinte años vas a ser más feliz. Eso es lo que están diciendo. Eso es lo que tienes que, el precio que tienes que pagar para tener el valor, la vida de una familia, de una persona que vale diez millones de dólares. Trabaja con un animal por veinte años para que en veinte años vayas de pesca en tu yate. Es más, en tu yate ves que alguien más tira la caña por ti. Ya nada más te hablan para recoger el pescado. Y la probabilidad de que suceda es menos del uno por ciento. O puedes administrarte bien e ir de pesca este próximo fin de semana y el próximo y el próximo y el próximo. Hay muchas personas que recomiendan que tienen la clave, la llave, los cinco pasos, el curso para el éxito a este nivel. Si te ponen las imágenes, déjeme decirle muy claro, yo no enseño éxito. Yo no enseño que dinero es más felicidad. Yo enseño cómo administrarte mejor. Yo enseño administración y sé que produce una mejor calidad de vida. ¿Cómo sé que produce una mejor calidad de vida? Porque he vivido de las dos maneras. He vivido en desorden, he vivido con orden y la vida con orden me gusta mucho más que la vida en desorden. Ya sé cómo es la vida en desorden y lo he vivido con muchas familias que he asesorado. Aprender a administrarte es un conocimiento que debería ser básico. Pero es un conocimiento valioso que mejora la calidad de tu vida. Más que a la gente le gusta que les vendan humo. Hay gente en la cárcel en este momento que estaban vendiendo cursos de real estate por 30 y 40 mil dólares. La gente le gusta que les digan que con este curso hay cambios milagrosos a sus problemas de desorden. Fuera de la iglesia la gente busca un brujo que dice, le he sido infiel a mi esposo dos veces, hágale un amarre para que no me deje. Y en la iglesia, pastor, dígale a mi esposo que sea como Cristo y que me perdone porque le acabo de ser infiel dos veces. Los problemas de desorden no se arreglan con un milagro. Tienes que aprender, la administración es eso. Pero volviendo a la pregunta, ¿qué prefieres? ¿Un millón o diez millones? ¿Saben qué? Yo prefiero un millón. Prefiero administrarme bien y tener una buena vida desde hoy. Prefiero administrarme bien y tener una buena vida desde hoy.